Vamos a quitarnos el frío, sé que quieres lo mismo que yo Y si ya estamos en la disco, báilame Tengo el control, para el descontrol Que traigan los shots, no hay autocontrol Soy la sensación, siente mi calor Aprovecha la ocasión Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Fuego Tu fuego, fuego Dame tu fuego, fuego Fuego Caliente, caliente como el sol de Miami Si compite en mi booty se gana el Grammy Llegamos a la disco, lo hacemos como Daddy Rompo la discoteca cuando muevo el body Estamos a 105 Fahrenheit Subele que estamos high, en la movie bien rula y disfrutando lo que hay Me toca y no falla, baby siente mi falla Siéntelo Hace calor, pégate a mi pantalón Ten cuidado, que mi cuerpo es la que arde Siga amor, bailando, al demor en la canción Ten cuidado, que mi cuerpo es la que arde Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego Ay, ay, yeah Ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Tu fuego, fuego, fuego Dame tu fuego, fuego Tu fuego, fuego, fuego Quiero tu fuego, fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!